No hay dudas alguna, la semana que viene fue un día muy importante para un deporte el cual yo amo, ¿no? Y que a lo mejor sigo siempre lo mismo, muy vapuleado por todos y con el sacrificio que exige este deporte. El sacrificio que exige de horas y horas en la ruta. El ejemplo más importante que tenemos es el de Engringo Spadone. Engringo Spadone es una persona que pedalea todos los días, casi todos los días, durante toda su vida. Pero bueno, acá están los logros de Spadone. Spadone lleva, ¿cuántos campeonatos nacionales lleva? Doce. Doce campeonatos nacionales. Lleva algunos que otros llevan. Es decir que es importante para nuestro pueblo. Es importante para que imiten los más chiquitos. Estamos acá, en el caso de Rufino, Echel Barney, Rufino Chiquito, está acá y, por supuesto, el más importante que tenemos ahora o el que pinta como más importante dentro de nuestro ciclismo, que es Luquita Dundí, que estamos apostando a todo para que tenga los mismos logros y a lo mejor más también que Spadone y en su momento que Pablo Pérez, ¿no? Pero bueno, nos sentimos muy contentos. Spadone ha dado su vida... ¿Qué tenés, 73, 74? 76 años, 76 años. 76 años dedicados al ciclismo. Realmente es una vida de pasión y de amor. Y a Luquita Dundí le deseo, y a los otros chicos, Luquita ya con este triunfo ha coronado varios triunfos y varios campeonatos. Y, por supuesto, el agradecimiento muy especial a la Comisión de Ciclismo. La Comisión de Ciclismo que, por lo menos, el municipio tiene muchas expectativas, que podamos seguir trabajando juntos y que hagamos muchas cosas juntos, que podemos hacer muchas cosas. seguir trabajando, ¿viste? Seguir trabajando, no mezclar las cosas, no mezclar las cosas y reconocer cuando hay un ciclista de jerarquía que realmente triunfa para nuestro pueblo es un orgullo para nuestro pueblo. Así que, les agradezco. Nada, me parece que la foto que tenemos acá es fantástica. Tenemos las dos puntas de la actividad, ¿no? Tenemos al gringo, ya hecho, ya podríamos decir, en el final de su carrera. Lo queremos muchos años más, pero... Y tenemos a la juventud, tenemos al futuro del ciclismo. Así que, nada, seguir apuntando a esto que venimos haciendo de trabajar en conjunto con la subcomisión, con las familias y con todos los que apoyan, en este caso, al ciclismo. Como decía el Intendente, para nosotros es muy importante seguir apoyando todo lo que sea el deporte amateur de salto. Todo. En este caso estamos con el ciclismo y vamos a seguir laburando en pos de ellos, ¿sí? De que ellos puedan tener las mejores oportunidades. Ya sea desde la dirección de deporte, del municipio, la subcomisión, de donde sea. Pero insisto en la foto. La foto me parece que es fantástica. Estos dos extremos y apuntalar lo de los chicos es fantástico. Así que, nada, mis felicitaciones para todos. Y que se repita y que sigan los éxitos. Y si no vienen éxitos, a seguir igual, porque acá lo importante es darle para adelante y seguir sumando y logrando nuevas experiencias. Muchas gracias por estar acá. Juan Gringo, ¿qué quería decir el Gringo? No, yo le quiero agradecer al Intendente de haberlo recibido acá porque un día de semana con todo lo que está pasando con el agua y los caminos y recibirlo nosotros, para mí es una gran alegría. Nada, muchas gracias.